Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza, mañana habrá calabaza, mañana, mañana, mañana habrá calabazas asadas, papas, patatas, mananas, naranjas, manzanas, mañana, 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 hoy habrá taller de cuentos. Verde Violeta Cuentos, estamos con Laura, con Silvina, a quien les agradecemos hoy su estadía aquí en Arenales, muy buenos días, un gusto. Buenos días, agradecidas nosotras de poder estar aquí. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, gracias por la invitación, nosotras conocíamos General Arenales y estamos felices de volver. Bueno, un gusto tenerlas y hoy taller de cuentacuentos en Arenales. ¿Cómo arrancó esta idea de Verde Violeta Cuenta Cuentos? Bueno, esta idea arranca a partir de cuando Silvina estuvo en Arenales trabajando aquí, conoció la población, Marita, la bibliotecaria, conoció a Silvina y le pareció interesante empezar a que hubiera cuentería aquí, que seguramente la hay, hay que dar a veces el estímulo para que florezca, así que en eso andamos. Que se extendiera un poco lo que están realizando ustedes, que se extendiera en el resto del país. Sí, además a través del deseo de abuelas y no sé si abuelos que quieren contar historias en las escuelas o acá en la biblioteca. Entonces la idea era formar un grupo de abuelas y abuelos que quisieran compartir las historias en distintos espacios. Seguramente ustedes se iniciaron en ese camino. Sí, descubrimos la narración oral en la escuela en donde estudiábamos, ella toda su escolaridad y yo en el profesorado, cuando hice el profesorado para ser docente de nivel inicial. Y bueno, ahí descubrimos la narración oral y pasó el tiempo y cuando quisimos formarnos profesionalmente la vida nos hizo encontrar. Bueno, eso es lo importante, encontrar, después la confraternidad, la interactuar y bueno, darle expresión a los cuentos, darle expresión que creo que es la fundamental de esto. Sí, porque contar contamos todos, los niños pequeños cuando vienen del jardín cuentan qué comieron, qué hicieron, o sea que contar es inherente al ser humano. Lo que sucede es que si queremos contar historias de los libros y ahí hay que hacer algún trabajo creativo, artístico que permita sacar del papel y llevarlo a la voz. Sí, y también se puede a eso anexar la imaginación dentro de esto a un cuento o algo que se ha escuchado, se ha visto o le ha pasado personalmente sumarle y agregarle cosas. Sí, porque hay toda una recreación del cuento porque es un pasaje del texto escrito a la oralidad, entonces hay una transformación del cuento y en esa transformación la imagen que se forma en la cabeza está ahí presente todo el tiempo. Porque la historia parece como dibujada en el aire cuando la contamos. Llevarla a la realidad que no debe ser fácil con la expresión, con el sentido para que la gente o los chicos, el que reciba el cuento, reciba esa imagen, esa información que tienen ustedes. Sí, porque cuando uno escucha palabra poética, cuando digo palabra poética es un cuento, un poema, una historia de vida, un recuerdo, se activa en quien escucha su propio repertorio de imágenes, sus propias vivencias. No solo lo que le están contando, sino lo que uno trae como babaje propio. Así que el que escucha también se está contando. Exacto, sí, sí, sí. Está reviviendo. Y en ese momento de revivir el cuento, expresarlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que más solicita la gente o lo que más la gente de lo que ustedes han recorrido les parece que gusta más? ¿Qué clase de cuento? En primer lugar, si el cuento nos gusta a nosotras, generalmente gusta, porque siempre está pensado para, siempre pensamos en qué público lo va a recibir. Después hay diferentes gustos, hay gente que les gustan las historias de amor, otras de terror, las de sopilantes, pero siempre les gustan las historias que conmuevan desde cualquier lugar. Si cualquiera fuera el desenlace final de la MIM. Sí, apelar, como decía, al imaginario propio, a la emoción. Y muchas veces hay gente que por ahí dice, no, a mí tal autor no me gusta, o este tipo de historias no. Pero al escucharlas descubre que había una puertita a la que todavía no había entrado, no se había permitido abrir. Exacto, sí, seguramente. La pasión, a lo mejor, de cómo se cuenta el cuento puede ser algo que no sea tan significativo, pero la manera de la expresión y la forma de contarlo seguramente atrapa a la gente que viene a verlo. Sí, sí, a veces una historia sencilla, llevada a la oralidad, despliega a todo un universo que en la lectura no era tan así. Entonces descubren eso. ¿Cómo van a ser los talleres? Son tres talleres, por lo que tengo entendido, de tres sábados, y bueno, y ahí automáticamente estarían preparadas o para iniciar a contar cuentos. Sí, son tres encuentros, tres mañanas de sábado, así que hemos madrugado todas y todos, en los que vamos a transitar algunas cuestiones teóricas, pero fundamentalmente prácticas. Distintos ejercicios, estrategias, estímulos, para soltar la palabra y para descubrir la voz narradora que cada una trae adentro, y herramientas para que si leo un cuento que me gusta, decir, bueno, ¿y esto cómo se puede hacer? Y la idea es que sí, que puedan salir con algunas herramientas para alargarse a contar. Bueno, no las quiero molestar mucho, está la gente llegando, estamos en la previa, agradecerles estos minutos y seguramente alguna herramienta van a tener de lo que reciban de estos tres talleres como para poder lanzarse a un cuento, que el primero debe ser el más difícil de todos. Y sí, porque están esas cosquillas en el estómago que hacen que uno tenga que pasar ese ratito de cosquillas para después conectar con los que van a escuchar, con el público. Pero bueno, siempre nuestra profe, nuestra primera profe en común, Gabriela Halpern, nos decía, el día que no sientan esas cosquillas en la panza, ahí se van a tener que preocupar. Pero no importa cuánto hace que están contando cuentos, siempre, siempre esas cosquillas están. Y sí, porque se termina la motivación, se termina a lo mejor la idea o las ganas de lo que están haciendo, que seguramente con mucho amor lo vienen haciendo, y más que nada por satisfacción o por disfrute, que a esta edad uno lo busca hacer. Sí, lo más importante es a partir del deseo, de las ganas, y saber que cada vez que contamos es un acto de amor hacia quien escucha. Muchísimas gracias por estos minutos, un gusto tener a la CAF, que tengan una muy buena estadía. Gracias, muchas gracias.